La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En fin, es una gran disputa, un gran debate, pero los autores Rostorowski y mismo John Murra nunca hablaron de un imperio incaico. Pero fueron estados que administraron la vida y los territorios de una gran superficie, un gran número de personas, junto con las sociedades de tierras bajas, que son sociedades de pequeño número, de tecnología básica, sin acumulación, sin estado. O sea, para mí ahí está su grandeza justamente. Fueron todas, todas denominadas los indios. Entonces, eso es tan arbitrario, tan, que por eso él le llama de la invención de raza. Porque indio y negro es una invención colonial, que se coloca una unidad donde antes nunca, nunca existió. De la misma forma surgen los blancos. Porque si uno observa Europa en el periodo anterior al evento americano, uno va a ver en algunas localidades, hotel o mismo, o sea, la convivencia o la presencia de personas no blancas, de negros, en sociedades europeas, sin que eso fuera racializado de la manera contemporánea, postcolonial, de la forma en que fue racializado posteriormente. Entonces, ahí solamente para mostrar que varias cosas se inventan desde esta perspectiva decolonial, por eso se la considera un giro decolonial, haciendo, trayendo a esta idea, la idea como el giro copernicano, gira, cambia la manera de ver una cantidad de cosas que son naturalizadas y habituales en nuestra forma de narrar la historia y la sociedad. Entonces, son simultáneas, nacen en el mismo día, dentro de esta perspectiva, la raza, la modernidad, el capitalismo, Europa y América. Todo creado a partir de la emergencia de esta nueva entidad americana en el planisferio, o sea, en la representación del mundo. Entonces, esto sería lo elemental, hay otras muchas dimensiones, por ejemplo, la desconfianza del Estado, o sea, en mi libro, en mi texto introductorio de las críticas de la colonialidad en ocho ensayos, no es la introducción, pero es el segundo texto, mapeo lo que me parecen ser 14 ejes, pero de los cuales lo central que es lo que le acabo de decir. Y también la idea de que una teoría, que Quijano nunca llama de teoría, jamás llama a su narrativa, a su discurso de una teoría, él llama de una perspectiva, una perspectiva que coloca en el centro de nuestra vida el patrón colonial, el patrón que organiza, como dije, las relaciones entre países y las relaciones entre personas y nuestras conciencias. Entonces, no es una teoría, es una manera de ver, una posición de mirada hacia el mundo. Entonces, en esta perspectiva, como expliqué, la raza es central. Y ahí hay mi propia definición, mi propio abordaje de la raza, inspirada por esta atribución de historicidad datable, o sea, que tiene cronología, dada por Quijano. Yo misma me aparto, hago mis propias consideraciones a partir de mi propia experiencia como académica y como persona de la cuestión racial. Pero retiro de esta teoría, no usándola con ningún grado de dogmatismo, esta idea de la plena historicidad, de la cronología. Entonces, ¿qué me viene de la necesidad de responder a preguntas? Entonces, en esta, de la sociedad. Les voy a dar dos ejemplos, nada más, muy rapidito. Que es cuando comienza, en 1998, por un caso de discriminación en mi propio departamento de antropología, la reprobación de nuestro primer estudiante negro, nordestino, del recóncavo vallano, también gay, directora del posgrado, y un profesor muy blanco, muy rubio, de nombre europeo, lo reprueba. O sea, ahí comienza una gran inestabilidad, una gran crisis en mi vida, que es una crisis de vida y también académica, por la imposibilidad que se colocaba en ese momento de este alumno por algún tipo de discriminación o varios tipos de discriminación simultáneas, la discriminación racial, en primer lugar, la discriminación homofóbica, en segundo lugar, y la discriminación regional, en tercer lugar, porque en Brasil hablar con un acento nordestino es muy discriminado, él tiene un acento vallano, hoy es profesor universitario. Entonces, yo como coordenadora, como directora de posgrado, me vi en una situación inexcusable. O sea, siempre digo, para que no se piense que soy una persona excepcional, digo, si no hubiera sido la directora del posgrado, la verdad es que hubiera pasado al lado de la historia, no me hubiera comprometido, de la forma en que me comprometí, pero la historia me cayó en las manos. Un alumno que era valiosísimo, con muchas publicaciones, perdía su beca y él, otros no, él perdiendo su beca de doctorado tenía que volver. También discriminación de clases, porque su mamá es modista. Entonces, no pude escaparle al dilema que la historia me colocó. Optar por mis colegas o optar por el alumno. No tenía otra, lo cual agradezco a la vida, porque eso expandió mi capacidad de pensar de una manera impresionante. Volví a mis bases marxistas de que es la práctica que lo construye el conocimiento, porque sentí así que mi inteligencia misma daba un salto en el momento en que hice esa elección ética. Y opté por el alumno y perdí todos mis amigos. Es real. Puedo contarlo de esta forma, combinando lo privado con lo público, como hablábamos hoy en la conversación, porque soy una mujer. Y me siento absolutamente libre de traer las historias que son al mismo tiempo académicas y personales. Entonces ahí comienza esta lucha y viene la pregunta. ¿Quién es de nuestros antagonistas? Viene un embate, vienen varias preguntas. Una de ellas, que es la que tiene que ver con mi exposición aquí, es... Ah, pero ¿cómo vamos a...? Ahí vienen todos los que son los blancos, blanqueados o blancoides, como se llama hoy, que dicen, ah, no, pero en Brasil somos todos negros. O sea, claro, ¿cómo vamos a ver realmente en Brasil quién es negro y quién no es? Si hay tantas personas que se encuentran en el medio término y que si uno las observa con cuidado, uno se va a dar cuenta que no, que también son afrodescendientes. Claro. Porque si hay 53% de personas que tienen la marca visible de la afrodescendencia, hay posiblemente casi 90% de la población, excepto en los lugares de gran inmigración europea en el sur, que tienen el componente, que tienen el linaje, que también son, como igual que nosotros, idéntico. En unas se ve más, en otras se ve menos, pero mi amigo más rubio, por ejemplo, un profesor de historia llamado Claudia Spiegel, somos amigos desde la infancia, su tatarabuela era guaraní, hablaban guaraní, era una india, y es el más rubio de todos nosotros. Entonces, nuestras sangres son, tienen esos linajes, y si no los tienen por biología, los tienen por creación. Pero las clases altas, ¿quién no tuvo en las clases altas el criollaje salteño, el criollaje jujeño, que conozco mejor que el criollaje correntino, pero que no debe ser nada diferente? ¿Quién no fue criado por una paraguaya, por una boliviana o por una indígena huichí? ¿Ya vieron la película La Belleza? Entonces, tenemos el DNA, puede ser, no estar en la sangre, pero está en la corporalidad, porque nos viene de cuna, pero hay dos tipos de cuna, la cuna biológica y la cuna de creación, la persona que nos manipuló. Uno de los capítulos del libro trata sobre eso, que es el Edipo Negro. O sea, ¿quién fue la persona que manipuló mis heces, mis pañales, en los primeros años de mi vida? ¿De qué color era? ¿Qué corporalidad tenía? ¿Cómo me tocaba? Todos somos eso en nuestro continente. Entonces, la primera pregunta más importante que vino, junto con muchas otras, si después quieren les puedo contar algunas, es esta. ¿Cómo vamos a saber? La mayor parte de las personas, ¿cómo sabemos quién es negro? Además, llamaron inmediatamente a los dos biólogos más importantes del país, uno que es profesor, un biólogo genetista de la Universidad Federal de Minas Gerais, y otro que es un biólogo genetista de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, y les preguntaron, ¿existe la raza? No, dijeron, la raza no existe. Vieron, ¿cómo se va a hacer una política pública de corte racial si la raza no existe? Entonces, así fue la respuesta de nuestros antagonistas. La primera respuesta que le dimos es un poco cómica, sería cómica si no fuera trágica. Les dijimos, bueno, vamos a preguntarle a los policías y a los porteros si hay raza o no hay raza. ¿No? Esa es una respuesta irónica, vamos a decir así. Porque los policías matan negros en Brasil, y no creo que Argentina esté muy lejos de esto cuando se hagan las estadísticas correspondientes. La primera causa mortis de los jóvenes, de los adolescentes y jóvenes negros, no es por enfermedad, no es por las razones normales que uno pensaría para una población muy pobre, sino que es la muerte matada, ¿no? Es la muerte por asesinato. O sea, en la mayor parte de los casos, por homicidio a cargo directamente de las fuerzas estatales, o sea, de los agentes de la ley, las diversas policías, o por omisión, por retirada del Estado para que se maten entre sí. Entonces, si la primera causa mortis de una población que no tiene trabajo, que no tiene escuela, que no tiene familia, que es población muchas veces de calle, que tiene muchos miembros en la calle, y que pasa carencia, y aún así no es de hambre, ni es de enfermedad, pero es de muerte matada, la CPI, la Comisión Parlamentar de Inquérito en Brasil, lo llamó a esto, muy debidamente, de genocidio de la población negra. Y hay diversos estudios, yo tengo varias alumnas haciendo tesis, que hablan de una deliberada eliminación, de una deliberada masacre de los jóvenes y adolescentes negros, o sea, de un blanqueamiento del Brasil por el genocidio directo. Entonces, la raza existe, no existe... Entonces, ahí estaba la demanda de una definición de raza. Y la definición de raza mía viene sin ser la misma de los autores de la perspectiva de la colonialidad. Es una definición que yo formulo, pero profundamente inspirada por esta visión histórica de la raza, que dice así, la raza es el signo en el cuerpo de una posición en la historia leída por un ojo informado de esa historia. No se puede dar una definición, digamos, naturalista, biológica de la raza, la definición es histórica, eso viene de la perspectiva de la colonialidad. Pero cuando vemos un cuerpo, y vamos a intentar decir, en nuestro mundo ese es un cuerpo incluido o excluido, incluido en el trabajo, en la educación, en la salud, o excluido del trabajo, de la vivienda, de la educación, de la salud, el primer marcador es un marcador racial. Entonces, leemos en ese cuerpo por una serie de datos, no solamente el color, pero el color muy importante también, pero no solamente, en algunos casos inclusive la ropa, el apellido, el acento, muchas cosas van a confluir ahí. Leemos dónde estuvo ese cuerpo en una historia que es colonial. Y lo leemos de una forma tan automática, tan inmediata, y tan certera que pocas veces nos equivocamos. ¿Estuvo en el campo de los vencidos o estuvo en el campo de los conquistadores, de los vencedores? Ese signo en el cuerpo y el cuerpo como signo, el cuerpo como paisaje, es mi definición de la raza. Y que es operativo, es una definición operativa y es una definición no anglosajona, evidentemente, porque la clasificación racial, ahí uno habla de racismo, habla de raza, Paul Gilroy, no sé si conocen, el Atlántico Negro, todo muy lindo, muy bonitinho. Pero la clasificación racial en el mundo Canadá, en el mundo Estados Unidos, en el mundo anglo, es por origen. O sea, ¿de qué linaje viene esa persona? La persona puede ser blanca. En Luisiana, por ejemplo, hay muchísimas personas que son amarillas, que son blancas, son rubias, que tienen ojos claros. Pero tienen un abuelo, tienen su sangre, como es el pensamiento del norte, contaminada, o sea, con un dieciséisavo de sangre o negra o indígena. Entonces, allá el paradigma de clasificación racial, eso no está en Quijano, él no ve esa diferencia, pero yo por mi lucha por las cuotas y por mi trabajo de campo anterior me integro a este conocimiento. Y en La Nación y sus Otros hay varios textos. La monocromía del mito habla exactamente de esto, no sé si conocen ese texto. En el mundo del norte, en el mundo de colonización anglosajona, la clasificación racial no se da por la lectura del cuerpo, sino por la lectura del origen. O sea, ¿qué familia es? ¿De dónde viene? También es histórica, en el sentido de dónde viene ese cuerpo, pero depende de una información del linaje. Y el blanqueamiento también existe, pero se da de otra forma el blanqueamiento, se da mucho por el consumo de ropa, el consumo de cosméticos, y a veces operaciones, ¿no? Como Michael Jackson, etc. O sea, también hay blanqueamiento, también hay racismo muy fuerte, ¿no? Es un racismo, como llaman algunos autores, de contingentes. O sea, un pueblo blanco contra un pueblo negro. La quema de las iglesias. Los bautistas blancos quemando las iglesias de los bautistas negros. Es un mundo segregado. El nuestro también es. Pero no tenemos el mismo tipo de discurso sobre la raza. En nuestro mundo, en una familia, puede haber un hijo blanco y un hijo negro. En Brasil, eso es común, en Argentina también. En la familia, el negrito, ¿no? Hola, negrito, ¿cómo estás? Y el otro es más blanquito. Son hermanos, pero tienen diferentes colores y por lo tanto tienen diferentes razas. En el mundo del norte eso es imposible, porque la raza le viene de la familia, o sea, del linaje, de la genealogía. ¿De dónde viene? Viene de Native Americans, viene de African Americans, ¿de dónde viene su familia? Entonces, la clasificación racial es totalmente distinta y en nosotros la marca, la clasificación de marca, no soy yo que lo descubrí, cito a un autor. Que es la visión del cuerpo y lo que se lee inmediatamente en ese cuerpo, lo que va a dar la clasificación racial. Entonces, cuando vienen las políticas de inclusión del norte, por acá mueren en la playa. O sea, capturan a las élites, capturan a todos aquellos que se han pasado ya al mundo global. Pero cuando uno quiere captar con esas identidades políticas, con esa lectura de lo racial, a la persona negra, india, o sea, al negro como es en nuestro país, que es más el que tiene el trazo indígena, con el paradigma racial del norte y las luchas características del norte para los racializados, para los no blancos, uno siempre encuentra un tope, porque en nuestros países la historia de la diferencia es otra, la forma de la construcción, lo que llamo en la nación y nosotros la matriz de alteridades, es nacional, es plenamente histórica. Cada país va a construir su paisaje interior de jerarquías y las marcas en los cuerpos que van a ser jerarquizados de esa forma a la luz y en el horno, digamos, en la fundición de un horno que es histórico y es nacional y en algunos casos es regional también. Como ustedes lo saben muy bien aquí, que Chaco es distinto a Corrientes, Corrientes parece más a Salta, todo lo que veníamos hablando ayer, Jujuy tiene algunas cosas parecidas con Salta, pero tiene otra matriz, entonces las matrices son nacionales y son también provinciales, pero ahí hay una matriz que es jerárquica y que es racializadora. Entonces la raza no es que no existe, como decían nuestros antagonistas, tiene que ser nombrada, pero nombrar la raza a partir de nuestro continente latinoamericano con sus utopías mestizas, con sus paradigmas de mestizaje, es mucho más difícil, más complejo, pero también más interesante, que nombrar la raza a partir de la forma del norte, como se estableció hoy, porque también tiene su historia, la clasificación racial del norte también tuvo su trayectoria, tuvo su pasaje histórico de otra forma. Entonces la raza es ese signo móvil que se torna relevante en el curso de las relaciones, sobre todo de relaciones que son expropiadoras, y en algunos casos a la inversa. Doy mucho un ejemplo, soy una profesora, entonces el profesor quien ya me lo escuchó, los profesores nos repetimos, es terrible, es vergonzoso, a mí me daba mucha vergüenza ajena cuando veía a un profesor mío repetir las cosas, pero a veces no hay otra. Y este es un ejemplo muy simple, que es el de los japoneses, cuando los empresarios japoneses, viajando a África del Sur, en tiempos del apartheid, donde las personas de diferentes colores, negros, blancos y colored, tenían que alojarse en hoteles diferentes, vivir en barrios diferentes, y tomar ómnibus diferentes, igual que el sur de los Estados Unidos, pero a los japoneses empresarios los declaraban honorary whites, o sea, eran blancos honorarios. Ahí ustedes ven cómo la raza responde a un interés, o sea, es negociable, es negociable de acuerdo a los intereses y en medio a relaciones, y eso es lo importante de ser visualizado, lo fundamental y la contribución de la perspectiva de la colonialidad. Nuestro continente, para concluir, hay dos textos, el color de la cárcel en América Latina y los cauces profundos de la raza latinoamericana, que es la continuación, en realidad, de la pregunta que hago en el color de la cárcel. Yo veo, en un momento que me comprometo para la revista Nueva Sociedad, me piden, porque trabajé muchos años en la cárcel en Brasil con equipos de estudiantes, un texto sobre cárcel para un volumen que Nueva Sociedad publicó sobre cárcel. Esa idea facilísima. ¿Qué título? El color de la cárcel en América Latina. Digo, esto va a ser muy fácil, lo escribo en cuatro días, la cárcel en América Latina. Zaffaroni ya lo dice en sus textos sobre la selectividad de la justicia y todos sus discípulos van a seguir este canal, que es para mí muy importante. Él habla del neocolonialismo. Antes de esta perspectiva de la colonialidad, de poder en busca de las penas perdidas, Zaffaroni va a hablar del neocolonialismo, de la justicia, su selectividad y que las cárceles son negras. Entonces yo escribo a ocho investigadores de cárceles del continente y les pregunto, por favor, me den los números de las estadísticas sobre el color de los encarcelados, sobre la raza de las cárceles. Las ocho respuestas vienen igual. No hay. Y ese se vuelve el tema del texto. Ya no es sobre el color de la cárcel en América Latina, sino ¿por qué no hay? Porque nombrar la raza en nuestro continente, primero que es mal educado, muy mal educado. Toca ahí núcleos de protocolos estéticos del discurso, protocolos de hablar de lo que de eso no se habla. Es la forma de autodefensa de nuestras élites siempre y también es la forma de autodefensa de todas aquellas personas racializadas, no blancas, que han pasado al mundo de los incluidos, que han estudiado o que han hecho negocios y que se han blanqueado por medio de su ascensión social. Para ellos también es doloroso. Para todos debería ser doloroso. Nombrar la raza en nuestro continente es nombrar la llaga, nombrar allá abajo donde está un dolor histórico que todavía no hemos podido resolver. Entonces, es nombrar la relación capital interior, es nombrar la aduana de Buenos Aires, es nombrar todo, es nombrar la división del país en Córdoba, de Córdoba para arriba, Córdoba para abajo, y Córdoba lo manifiesta de varias formas, por ejemplo, con el Código de Faltas que estábamos hablando ayer. No sé si ustedes saben, Córdoba existe una normativa, una ordenanza administrativa que se llama Código de Faltas, que no es una ley, por lo tanto no se puede judicializar, pero la policía, por esa ordenanza administrativa, puede impedir el acceso a la ciudad a personas por apariencia, porque son sospechosas, parece la película de Spielberg, anticipadamente sospechosas, y ese carácter sospechoso tiene que ver con su cuerpo, con su corporalidad, con su apariencia. Entonces, todo eso hay. Entonces, la raza no es nombrada, no es fácil nombrarla, es móvil, es un trazo móvil, es un signo, pero que el racismo existe, existe, porque es observable que los barrios más pobres son más oscuros, que los trabajos peores son más oscuros y que las cárceles son más oscuras. Solo que en la ciencia, con números rígidos, con cuantificaciones rígidas, nos es muy difícil hablar de esto, es necesario expandir nuestras categorías, expandir nuestras recetas teóricas para poder nombrar la raza y meterla en ese lecho histórico tan móvil, tan complicado. ¿No? Bueno, entonces, esto es sobre raza. Entonces, ¿cómo modificas nuestra visión del género, la perspectiva de la colonialidad? Y ahí viene una gran divergencia entre feminismos descoloniales. Entonces, de una forma muy a grosso modo, muy esquemática, yo hablo de tres, de tres posturas feministas que pueden ser mapeadas en el presente o quizás partiríamos de dos. Y atención, cuando lo escribí no introduje ahí un tema que también es interesante, ¿no? Como los feminismos en América Central, en El Salvador, en Guatemala, por ejemplo, son feminismos que vienen de la lucha armada. Son muy distintos a los feminismos de Brasil, Uruguay, Argentina. Donde venimos de la academia. El feminismo, aunque tuvimos feministas, sufragistas, etc., en la fase anterior, los feminismos contemporáneos en Sudamérica son muy académicos, o sea, son feminismos de clase media. Los de América Central, sobre todo estos dos países, son de mujeres que estaban en la lucha armada, que bajaron del monte, que se enfrentaron con el machismo de sus compañeros de lucha. Es una cosa tan fuerte en los países de América Central es encontrar con que las feministas tienen rabia. Una de ellas, una de las organizaciones feministas del Salvador, Las Mélidas, por ejemplo, tiene el nombre de una segundo nivel en la lucha guerrillera del Salvador que fue asesinada por la misma guerrilla. Porque ella tuvo una posición disidente con relación al líder máximo, al jefe máximo de la guerrilla salvadoreña, no me acuerdo cuál de las agrupaciones, y ella es muerta por sus mismos compañeros. Entonces, hay un feminismo que se forma a partir del patriarcalismo de las filas de la lucha armada. Entonces, es un proceso, una historia muy distinta a nuestros feminismos que son mayoritariamente, aunque tuvieron la lucha armada argentina y la izquierda argentina, también, yo misma vengo de mi origen remoto antes de pasar para el peronismo, vengo de la FEDE, mi colegio era un bastión de la Federación Juvenil Comunista, y yo fui expulsada de mi célula por reírme demasiado. Y una compañera mía porque tuvo varios novios, entonces le fue llamada la atención que no, que así con varios novios, saliendo con varios chicos a la vez, no, no iba a poder ser. Pero no lo politizamos, pero las de la lucha armada de América Central lo politizaron y crearon un feminismo sui-género muy distinto a los nuestros, que son muy blancos, que son muy académicos. Las de ellas también porque ahí entra la cooperación europea, la cooperación española sobre todo, pero otras también, que va a entrar y colaborar y colocar recursos en ese feminismo que se genera en gran medida por las feministas exguerrilleras. Y ahí hay otra forma de entrada del mundo blanco con paradigmas que son realmente muy nocivos. y ahí hay otra forma que se genera